Porque te amaba Ya ves lo tuyo es solo vanidad Ayer andabas riendo de mi vida Nunca pensaste que te podía olvidar Eras mi vida, hoy solo eres recuerdo Ya lo que hiciste no lo podrás borrar Hoy tu camino ya tiene otro rumbo Y mi destino tiene otro lugar Esa es tu suerte, no culpes a nadie Que por tu culpa nadie va a pagar Y si mañana yo vuelvo a encontrarte Como a un amigo te puedo mirar No esperes nunca que yo vuelva a amarte Todo lo nuestro ya no será más La culpa es tuya, no puedes negarlo Me traicionaste, me pagaste mal Eras mi vida, hoy solo eres recuerdo Ya lo que hiciste no lo podrás borrar Hoy tu camino ya tiene otro rumbo Y mi destino tiene otro lugar Esa es tu suerte, no culpes a nadie Que por tu culpa nadie Que por tu culpa nadie va a pagar Esa es tu suerte, no culpes a nadie Que por tu culpa nadie va a pagar Esa es tu suerte, no culpes a nadie Esa es tu suerte, no culpes a nadie Que por tu culpa nadie va a pagar